¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Max Cronin! Roll Collins, que bajó desde Concepción, que está con esta ropa que hace un sol tremendo. Casualmente RNAM próximo al Cronin a los Classmışers. Una vez que me 아이�oro no me prowaden tanto asign Sacheo. Por Hallo呢, Roll Roll Jones hay un grupo muy lindo de arenas driving. Men �āsā, Roll Roll Jones de Concepción. Muy bien. Por favor, pon la remotes al�ame. Con el cor Feeling del Conflicto. Fekiuca se caracterizaba por estar siempre al borde de la cancha apoyando en todas las instancias. En esta oportunidad le vamos a rendir un emotivo minuto de silencio que el club All Boys a través de su presidente le hará entrega de una polera del club a su familia en reconocimiento a su gran y destacada trayectoria. Gracias. 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 Salo Roca. Amigo nuestro de Rack de Actualidad que dejó desde Concepción para cubrir este evento apoyando a All Jones. Gracias. Y mira el león. Es lo máximo de él. Me recuerda del año pasado cuando el troncos trajo a tres hombres semi de nudo verde. Hermoso. Gracias. 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 Tenemos sentimiento de semifinal acá en Old Grandonian Club. Falta poco para que comience el partido. Falta poco para que comience el partido. All Boys contra All Jones. Encuentro de colegios británicos. Estas son las semifinales de los británicos. Llegaron solamente Cubs, All Boys, All Max y All Jones. Puros colegios británicos. El este partido. ya va a comenzar con la patada de Marcelo Torrealba. ¡Feliz talento! ¡Feliz talento! Los árboles están ahí solucionando un tema técnico antes de comenzar el partido ¡Clar Blue, Ch y ya lo ve! ¡Clar Blue, Ch y ya lo pe envíes! ¿Clar Blue, Ch ¡Vegas! 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 El Bosch también tiene barras, ¿eh? Pero el 2 se jodés con el 2 se con barras. ¡Vegas! ¡Vegas! El sueño de la provincia siempre ha sido venir a Santiago Banamarca, al menos en rugby. A comenzar el partido Y empezó el partido Ah mira esta patada Pasa a las 10 Ah no pasa a las 10 Tenemos un tema acá con el viento No el voy siempre Un viento muy fuerte La patada no llega a las 10 Va a ser scrum en mitad de cancha Para el equipo de Old Jones Ya comienza bien El equipo de Rojo Los Leones Se cayeron las primeras líneas Derrumbadas totalmente Fuerte viento que tenemos No disculparan los televidentes Ahí con el tema del audio Pasó un poco extraño a ratos Nuevamente se cae el scrum del equipo de Old Boys Y Old Jones que juega rápido Va a la punta Germán Herrera que la tiene Segundo centro Va a buscar el contacto Zafa 1 El segundo que llega a taclearlo El buen juego de Old Jones Va a jugar desde el rack Una célula de forwards Buena la presión por parte del equipo de Old Boys El tackle de Mario Bayol Me parece que era El 5 que se levantaba Y el juego más para Old Jones Nuevamente forwards Buen tackle de Pierre de Metro Con la defensa del equipo de Old Jones Y es un balón pescado Muy bien Old Boys Muy bien Old Boys Para el equipo de Old Boys Pateando desde el penal No tiene nada y no tiene nada 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 Bueno el line out de Old Boys Van a jugar con los 3 cuartos Entra en velocidad Bueno Bueno el corte Limpio Buen tackle Y el juego es para Old Boys Que siga avanzando Está con ventaja Es el árbitro Bueno el juego de Old Boys Vamos nuevamente a buscar el contacto Sigue avanzando de pick and go ahora Otro pick and go Bien el juego de Old Boys Que va avanzando de a poco Unos 3 cuartos ahora Lano son mucho más por afuera Y se viene Y es try para el equipo de Old Boys Try Try Abre el marcador el equipo de Blanco 5 a 0 va el marcador a favor de Old Boys Y abre el marcador a favor de Old Boys Abre elее Agenda de Oposion ¡Vamos Rovers! ¡Vamos Rovers! V Abre el curso ¡Abre el再來! ¡Vivo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nuevamente con problemas en el Scrum. ¡Está derrumbando el truco! All-Jones tiene la ventaja, el Scrum de All-Jones durante toda la temporada ha estado fuertísimo hacia adelante, por el contrario All-Boys tampoco tiene mal Scrum, pero acá se ha notado que ya le sacaron un penal y sigue derrumbándose el Scrum de All-Boys. Si esto termina en penal yo creo que va a ser try. Yo fuera All-Boys o All-Jones, pediría a Scrum hasta sacarle un Scrum try. ¡Chao! Y destruyo su orgullo. Mira cómo va hacia adelante All-Jones, complica la salida del balón para All-Boys. Hay una ventaja de... no como... hay una ventaja dice el árbitro para All-Boys. El empuje cruzado dice el árbitro. El empuje era ilegal según el árbitro. El empuje va a quedar adentro después del final... ¡Ay! Complicado el 11. La controla igual... pero va a jugar el full-back. ¡Ay! ¿ göz n забa? ¡Ok! Tacle doble. Tiene que salir el tacleador. un cerró agbro de forwards. El empuje doble el ditro sin manos. El tacleador no se desciende el tacle y en azul tiro. ¡Vamos! 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 Oll Jones que va a buscar los palos con el 10. El play half de Oll Jones que se va a jugar por 3 puntos acortando la derecha. Una decisión inteligente considerando la defensa que está teniendo el Boyce. Muy agresiva, muy áspera. Se ha sacado un try y va a ser algo que va a costar mucho tiempo y en primer tiempo no es necesario gastarse tanto. No se puede ir sumando con el pie desde la lejanía. Veamos como suma. Está con el viento a favor. Relativamente a favor. ¡Vamos! El silencio se puede creerlo. No pasa la pelota. Me fue una mala batalla pero no pasa la pelota. No pasa esa mañana de 22 para el equipo de Old Royce. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Son los forwards, va a tener una mano, aleja el balón, bien trabajado el piso. Todo robado desde las manos en el contacto, hay una ventaja de Nocon. Y se viene a la conta de All Boys, como transmite el juego, tiene que cerrar aquí. Se viene el zateo, va a arruzar a puta, que es muy difícil. ¡Gracias! 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 Y ahora, vamos ahí. Bueno, se le ca nhưng a la graders, hay otra ventaja de Nocon, con Light and teaching. Pues es gran para el equipo Jones. ¡Gracias! 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 ¡A la próxima! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Se llevaba al jugador de Old Jones hacia afuera O sea realmente mientras la controlaban en el piso Pisa afuera y eso es suficiente para que sea line out Para el equipo de Old Boys La roba el equipo de Old Jones Están jugando los rojos Pero se ponen con la axial, un pase largo, uno en velocidad Bueno en la carrera de fullback Bueno en el taco, muy bueno en el taco Juego al equipo de Old Jones El rack va con el lado 7 Ah, lo quieren sacar nuestra calza Pueden mantener adentro al equipo de Old Jones Este es el de Old Jones Vamos a golpearnos Old Jones nuevamente Al último fullback que está jugando el segundo 10 Pisa para adentro Lo pillaron, no se lo han comprado mucho El rack, paro libre El nube que se quería meter El otro que lo toma para atrás Y cae finalmente el rack Resultarlo Resultarlo El tercero del árbol El terápico ya había gol Así que es un balón trabado El otro que lo toma para atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Volvemos a la ventaja del Sgram Final para el equipo de Odiós ¡Adiós! ... ¡Adiós! y ya lo es, 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 todo lo que hace una noche. Se viene el line-out para el equipo de Jones después de la patada del penal. No, 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 no No, 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 no No, 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 no El gol después de una patada de reinicio va a jugar desde el lado 5 de la calle mira el viento como le jugó en contra no va a sonar balón para ellos, un regalo, un regalo para ellos El equipo de John se pone izquierda en el 14 el win jolete la vida, jolete la vida alcanzo a llegar trae para el equipo de John, trae para la confesión se jugó la vida al 14 y llegó a marcar 5 puntos el marcador va 10 a 5, abajo del H, este va a ser 7 creo yo ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Ciocion Número! 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 Buena matada por parte de All Boys la reina... ¡Ooooo! ¡Eso es amarilla! ¡Ciocion Número! Un tagle sin balón a destiempo ya... ¡No! ¡No, pésimo! Seguro que este ha sido el peor tackle que he visto de todos los partidos que he visto. Se tenía que ir, ¿eh? Se tenía que ir, no. Se tenía que ir, no. No me gusta comentar mucho los cobros de los partidos, pero aquí encuentro que es un descritero no prestarle una amarilla a una falta tan, pero tan clara. ¡No, pésimo! ¡No, pésimo! ¡No, pésimo! Penal. Pasadín para los tipos de Ollons. ¡Qué genial! ¡No puedo creer que no haya visto amarilla! ¡No, pésimo! ¡Era será la única la que se dio aquí! ¡No, pésimo! ¡No, pésimo! ¡No, pésimo! ¡Ay, mía, caballón! ¡Pésimo! ¡Dragger, dragger! ¡Las de espera! ¡De hecho! ¿Era vez de juego saltada? ¿Era cosa? Hay ventaja de no compra al equipo de Oll Johnson. Está jugando desde el rack. Una célula de Powers que se está armando ahí. La toma el uno. Hacia adelante. Se agacha bien. Bien el contacto. La línea de ventaja que se mantiene más o menos parecida. Y ahora son los tres cuartos. ¡Es una patada! ¡Es una patada larga! ¡Mira cómo el viento apoya! ¡La recupera Ollons! ¡La recupera Ollons! ¡La recupera Ollons! Hay ventaja de Nocon nuevamente. Recupera Ollons. Ese sigue el juego para el equipo de Concepción. ¡Muy ventaja! ¡Muy ventaja! ¡Muy ventaja! Es un proletico. Es un juego para Oll Johnson. ¡Ay, Loponazo! Ya está jugando con ventaja de la pola el equipo de Old Boys. El 6 que se quiere lanzar a la carrera No taclean a 2 Juego Entrega, salteo Westbrook hacía la magia con Blanco Y se lanza a la carrera por el lado La gacela Y ahora con Julio Blanco Y es strike para el equipo de Old Boys En la mitad de la H Espectacular, muy buen strike por parte de ahí De Westbrook y de Julio Blanco Ambos seleccionados de 7 Aquí se nota por qué lo son Y ahora el marcador va 15 a 7 A favor de Old Boys Y una patada regalada para Torre Alba Y una patada regalada para Torre Alba Y una patada regalada Juego de los juegos de All Jones avanzando ahora después de la patada de reinicio. y apagamos para un boys una salida directa no le ingresó el equipo contrao a las 22 así que es line para All Jones tiene una posición muy ventajosa el mandador que va 17 a 7 y se equivoca aquí All Jones pierde la pelota, pierde la oportunidad un juego de All Jones con las manos nuevamente Blank se lanza la carrera pisa para adentro y llega el tan crevil los profesores que lo perseguían sigue el juego buena entrada del 12 espectacular el juego dos boys pedazo de dry hay una razón por la cual All Boys en vez del armónico del partido lo está demostrando el marcador que ahora va 22 a 5 a 7 la línea de All Boys es de lujo diría que es la mejor de Chico a 4… a 6, 8, 9, 10 la línea de All Boys a 4,います pasa la patada y el marcador va 24 ahora a favor de All Boys y tan solamente 7 puntos para All Jones ¡Gracias! Juegos no alcanzan a conseguir, el juego para Old Boys, jugadores de blanco que salen desde el Rack y Kakao. Tiene el jugador Josh, no los sigue. El juego para el equipo de Old Boys, se le juega con un ataque, pierden metros. Una jugada de Rack y ahí desde el Rack. Esta jugada sin el Rack y ahí dos llestias. Evolvezo nuevamente el autor del último votado. El alcanza a llegar nuevo a la tura de r倉as y Benjamín Devits corriendo. Deep Terazá a llegar Germán Herrera el Pob formatting, se le cae la pelota forzado el nocon. Se salvó el equipo de Old Jones de Oto Driveommas por parte de Benjamín Devits. Oto seleccionado de Seed, cabe decir. Si bien es gran para el Jones Como estaban con su casa Por las redes sociales Por Feñuca está demostrando No es en vano No es en vano No es en vano Y después del penal del equipo De All Jones en el Scrum Para jugar online los jugadores De All Boys Y mira va a salir el 12 Autor del último try Una gran pérdida la que tiene aquí All Boys Otro try para el equipo de All Boys Arrasando el equipo de Blanco Intratable ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Fuego para el fútbol boys Estrela de Fuerza por el costado Atacando al lado de la base Hay fútbol boys Buena panada, a ver quién está el 15 Va a tomar sin problemas el fullback del Jones No le ha salido nada el fullback del Jones Ha intentado la personal, pero la defensa turco Es estar muy compacta Bueno, es el win ahí, el 11 Que llega a golpearse, a sentar Fumba Golpearse los forward son Jones Lanzan bien el ataque del 6 Bien abajo Fútbol Jones ¡Bien abajo! ¡Oye! ¡Hazla! 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 Penal a favor de Old Jones, ahora en la ventaja. Está detenido el tiempo, estamos en la última jugada, hace un penal a favor de Old Jones. Algo le pasó ahí al Pilar, me parece que él es el motivo en la manilla de la penal a favor de Old Jones. Se mira, se desploma en el rack, dice. Salen por detrás del gol, la matada, y que no se hagan. ¡Vamos! 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 Vamos haciendo tiempo. All Jones vs. All Jones. All Jones vs. 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 All Jones vs ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que mal no pase! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!